Dino, Dino Dímelo Ahí vamos escuchando las reglas que están poniendo los jueces y ahora sí ya queda desde el inicio claro cómo va a estar puesto el vaso o sea, cómo se va a contar el vaso cuando el vaso salga completamente del dojo, no que se quede la mitad, está la mitad adentro y la mitad afuera, no ahora o sale todo, ahora sí estoy de acuerdo yo, listo entonces ya vamos a dar inicio empieza Baymax que tiene sus 5 segundos de seguridad, no está enfocando todo el dojo entonces no podemos ver si se ha votado todos, ya parece que sí ya votó todos pero no se ve todo el dojo no, no, no se avanza a ver, no sé ahí que dirán los jueces, vamos a escuchar un poco y empieza el robot que ahí está tapando todo el dojo con el celular pero bueno, ahí vemos a Baymax botando los vasitos, ahí se le ha quedado uno ahí está muy bien, le quedan tres me parece, vemos uno que todavía está dentro del dojo, aquí se está demorando por ese vasito que le falta y ahora sí ha sacado me parece que ha sido el último pero pues no ha superado para nada su tiempo de la ronda uno, Juanito coméntelo porque es un dojo que está alzado así es listo, ahí va el dojo está levantado para que también los vasitos se caigan pero tengan en cuenta que el vaso tiene un buen diámetro entonces el robot sigue mira, por ejemplo ahí ese vaso está caído pero el robot lo sigue detectando claro, mira no se ve aquí no podemos ver nosotros está mal enfocada la cámara pero bueno ese tiempo está ahí muerto puede que utilicen ahí alguna estrategia media chévere y se les complique ahí está el robot dando vueltas como lo que ese último vasito le ha fallado y aquí está como tal sino un par de palitos son sus antenitas del robot sí lo que tienes que hacer no veía todo mira sí, sí eso fue ahorita algo que yo me di yo me di cuenta porque me dijeron también los jueces porque si les dije estaba bien ahí está votó todos todos tienes que darle wow y lo ha hecho en menos de 4 segundos según el cronometro del competidor con la tercera y última le falta un vasito que si no hubiera sido por ese vasito le hubiera hecho quizás hasta en menos de 3 segundos sí, sí va muy rápido y muy buena estrategia del robot que Ken Bauer para wow se salió oh, se salió se salió la cola bien el primero es nulo ya entreo uno dos tres se fue salió segundo vemos como el el robot chingakui ahí ya va teniendo un poco de problemas Dino dos tres cuatro vamos oh este chico es una lástima vamos a ver vamos a ver ahí el que mata el tiempo de muchos competidores y pues lo ha hecho según el reloj del competidor en casi 19 segundos y el robot se le puede ir ahí a los pies de frente y puede haber aquí un accidente no, pero no tiene cuchilla eso sí yo me percaté y el robot sí, pero pero aún así o sea aunque no tenga cuchilla el robot tiene más o menos un filo y con la velocidad a la que va de todas maneras te puede dañar para que igual me vayas contando eso yo he visto de los videos que tú has puesto ahí en el YouTube he visto algunos robots y bueno por ahí me parece que hay algunos famosos robots yo creo que la la moraleja de esta competencia ha sido lee el reglamento exacto porque yo creo que si todos hubieran sabido que las banderas están permitidas yo creo que todos hubieran al menos puesto un palito o algo que baje del robot no sé sí y sabes que hubo bastante gente que preguntó se permiten banderas se permite eso y yo y cuando me preguntaban y decían alguna otra cosa yo les decía recuerda que se permite todo es un torneo callejero oficial pero vamos a ver cómo le va ahora a Iktan vamos a ver ahí si esos gachitos hacen efecto uy se salió así que tenemos un primer intento nulo en el robot challenge en Rumania el anterior año así es vamos a ver el segundo intento de Iktan que se volvió a salir me parece que le está poniendo demasiada potencia al robot parece que ha sentido la presión del récord de 4 segundos vamos con el último intento Iktan es su última oportunidad para lograr vencer el tiempo y se volvió a salir así que es otro robot que tiene sus 3 intentos nulos si sabes que igual vemos que se pausa el video de nuestro amigo de Bolivia porque no podemos verlo acá tampoco si está un poco mala la conexión bueno pues paciencia es lo que pasa también con con los torneos virtuales y vamos a ver vamos a ver me parece que estaba escuchando que ya estaba botando vasitos no lo sé si ya ya se le marcó tiempo se le ha marcado un tiempo de casi 7 segundos al robot rearbreaker su mejor tiempo está en casi 7 segundos que por ahora está peleando por ese podio vamos a ver qué pasa vamos a ver Dino aquí igual lo tenemos un poco me da un poco de problemas en la cámara pero ahí hay que se enfoque excelente excelente sale el robot rearbreaker recuerden que son 5 segundos de seguridad pero el tiempo se toma desde que el robot inicia su movimiento ¿vale? muy rápidamente el robot ha sacado sí y al final se fue con el con el vaso pero pero claro ha salido después que botó el último vaso no le van a dar tiempo nulo porque robot se salió una lástima porque estaba haciendo un tiempo increíble me atrevería a decir que hizo menos de 5 segundos pero este segundo intento me ha dejado boqueabierto Juanito sí 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 estuvo muy bueno pero lamentablemente ahí ahí se acabó y ahí se quedó se cayó con todo el robot vamos con rearbreaker este es su último intento su tercera ronda va a iniciar es a todo o nada el juez le hace la observación de que no está bien posicionado en el cuadrante bueno corroboran que sí estaba bien así que vamos a empezar ahora sí tercera ronda de rearbreaker momento decisivo que hasta podría superar el primer lugar a Keckenbauer vamos a ver qué pasa con este robot boliviano última ronda empieza a sacar los vasitos y ahí se demoró se está demorando ya en sacar pero ¿cuánto? puede ser que se quede con el segundo lugar sí 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 porque veo que se ha movido rápido ¿cuánto tiene? vamos a ver este robot a ver si se anima parece que tiene un par de problemas en el arranque oh se está saliendo se está saliendo uy está tímido parece que quiere mucho a su competidor mira que no se le quiere despegar así que se le ha dado la primera ronda nula parece que nos vamos a quedar solo con cuatro robots con tiempo Juanito sí parece que sí y de ahí ya a ver segunda ronda segunda ronda ahora sí parece que ahora sí parece que ahora sí ahí va oh sacó uno se volvió a ir va a ser su tercera ronda así que chicos por favor todos cruzando los dedos para que esta vez no se salga por favor energías positivas para el hijo de Uti y Chontabot vamos ahí hijo de Uti fue 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 no se fue contra ah chicos F en los comentarios por favor para hijo de Uti todos por favor una una fita ahí en los comentarios listo listo vamos entonces con las con los dando los tiempos y obviamente el puesto ¿no? tenemos en cuarto lugar cuarto lugar tenemos el robot de Aero Kogeki con un tiempo de 7.84 34.33 segundos mejor tiempo de Aero Kogeki bien vamos al tercer lugar tercer lugar es del robot del robot Vimax del club de robótica Sucre de Bolivia con un tiempo de 6.79 66 segundos felicitaciones chicos vamos por el segundo lugar segundo lugar lo tiene el robot Rare Breaker del club de robótica Potosina Chito de Bolivia felicitaciones muchachos y vamos con el primer lugar primer lugar parece la de el robot de el equipo T800S de Paraguay con un tiempo de 4.07 76 segundos felicitaciones muchachos gracias